Hola chicos, chicas, bienvenidos a Pesadilla Antes de Navidad Estoy jugando a Pesadilla Antes de Navidad ¿Qué es eso, mierda? Con los jugadores, esto es un enemigo nuevo en el cual no nos hace daño, ¿sabes? El cual que... Sí, es para botar, sí, sí, de mi hijo Bueno, y seguimos aquí en la aventura personal que tiene Jack En la búsqueda de Ugi Ugi, ¿qué es eso, tío? No lo sé, empieza a haber enemigo muy raro Sí, empieza a ser esto problemático ¿Lo puedes matar? ¿Lo puedes destruir? No lo puedes destruir, tienes que huir Esas cosas son las típicas cosas que no se pueden destruir ¡Cuido! ¡Cuido! Ahí no llega, vale, ya está Tienes que saltar a la izquierda ¿Ya te puedo, no? ¡Derecha, izquierda! Bien, perfecto Ya está, ya está Vamos a ver, no, ya me he equivocado, macho Estás con los controles, todavía no te apañas a ellos Es que... ¿Cómo se nota que hace mucho tiempo que no jugabas? Sí, hace bastante tiempo, sí Pero ya tenía ganas ¿Cómo, cómo? ¡Oh, es uno de los vampiros! ¡Jack, es terrible! Mira lo que le ha pasado a este vampiro ¿Por qué hay sangre en mi nevera? ¿Cómo, cómo? ¡Wow! ¡Joder, tío! Todo esto es... Es demasiado inteligente para mí ¿Es demasiado inteligente para ti un vampiro vegetariano? ¡Es Edward, chaval! Quizás solo beba sangre de animales Claro Soy vegetariano, ya sabes todo ese rollo A lo mejor solamente bebe... No tiene sentido lo que hago decir ¿Cómo va a beber sangre de animales si es vegetariano? Pero es vegetariano de personas Es verdad, en el vampiro En el juego de rol de vampiro de libro Los vegetarianos Son los que no beben sangre de humanos Si no beben sangre de... Pero no tiene sentido Porque vegetariano viene de vegetales Es que los animales son vegetales ahora Estamos todos tontos ¿Quién ha diseñado esto? Ah, mira Se ha vuelto loco por el humo En realidad es un vampiro normal A lo mejor le ha pillado... ¿Cómo se llamaba esta tía que escribió que hay púsculo? ¿Steven Mayer? No me acuerdo cómo se llamaba No sé Me lo he inventado, sabes No me leo que hay púsculo ¿Cómo comprenderás? Yo sí ¿Sabes por qué me lo leí? No sé, pero el silencio que ha habido después de Yoshi Creo que hace referencia Me lo leí para intentar ligar, ¿sabes? Soy un varón ¿En serio? Hay gente Hay gente Que directamente pues invita copas a las tías No, no, no Pero esta era una mujer bastante friquilla y tal Y la forma que tenía yo de hacer... Bastante friquilla, ya veo Y en vez de leer One Piece Pues por ejemplo le he crepúsculo Sí, pero era friquilla de palo Friquilla de... No sé, no sé cómo decirte Ten cuidado que hay gente que nos ve y que puede... Sí, pero es una friquilla de palo y punto ¿Pero qué es una friquilla de palo para ti? Friquilla de palo es de las de... De las... De las... Ten cuidado Que vas... Vas... Voy a pasar para ahora Estás pisando sobre... Sobre terreno resbaladizo, ¿eh? Esa mierda Pues... Pero... ¿Tienes que saltar por arriba? El caso es que le gustaba crepúsculo Y... Y yo dije... Bueno, pues... Voy a leerme esta mierda A ver por qué le mola tanto a la tía Y le pillé mucho asco Normal Bueno, normal no Porque yo no me lo he leído Yo ni siquiera... Mira, mira Yo reconozco Que yo no me he leído el crepúsculo Entonces no puedo decir si es bueno o malo Yo puedo decir Pero... Me he visto la primera película Y me parece muy mala Y eso... La película también la he visto Y no hay... Y es una... Y... Y... Personalmente a mí es una historia que no me atrae nada Y normal Oye, no sé... No sé qué... Sí, yo tampoco sé qué hacer Pues ahora sí que me he quedado sin ideas Y si lanzas... Oye, no habrá que hacer algo con la... Con... Claro, pero qué Con... No, con... Con el buzón ese que hay ahí Sí, sí, pero es... Pero había otro más abajo A lo mejor me puedo meter dentro Y aparecer al otro lado ¿Cómo? Seguro que nos ha dicho algo El puto alcalde Y como estamos a nuestro puto rollo No nos enteramos No, 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 no No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Ay, amigo ¿Ves? Buah Sabía yo que algo había ahí oculto Espero que se haya abierto la... Bueno ¡Oh! ¡Hay temporizador! ¡Me cago en la leche! ¡Hay temporizador! Pero tú... Yo antes he tirado una calabaza Entramos en esa fase del juego Entramos en esa fase de todos los juegos, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Odio, odio, odio esta fase Estoy dentro, estoy dentro No me gustan nada estas fases Te lo prometo Estoy dentro ¿Estoy dentro para qué? Para nada Porque no hay salida Ah, sí Sí, hay unas escaleras ahí ¿Tú qué opinas de este tipo de fases En los videojuegos? A mí me gustan, tío Le dan un poquito de... Un poco de chicha, ¿no? Sí, tío De verdad, no sé A mí... Lo empiezas a necesitar ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿En el fondo? ¿En el fondo es... En el fondo es... Es un buen juego En el fondo... A mí no me parece un mal juego Claro que no Es un plagio de Metroid ¿Cómo va a ser malo? Joder, vale Es plagio de Metroid Tienes razón O sea, vamos a ver Es que... Estiríamos jugando Metroid Estaríamos flipando todo el rato Todo el rato Que sí Pero, joder, no sé Para ser un juego de Game Boy Advance Mira, pero yo prefiero que hagan es... ¿De dónde te crees que es el... El Metroid Fusion y esas cosas? Me parece que el Metroid Fusion Si no me cuelo Es de Advance Pero... Ah, que el mapa este No salió en el primer Metroid Sí, el primer Metroid Lo que pasa es que... Vamos a ver El primer Metroid... Uf, me he quedado sin Da igual, puedes pasar por el otro lado Porque en el otro lado está La cosa está mágica El primer Metroid Puso... O sea, utilizó los mapas Lo que pasa es que tenía Un control de mierda Entonces pasé un poco así En plan, bueno ¡Corre! Pero luego todos los demás ¿Qué haces? Pues no lo sé Intentado destruir algo Tranquilo, eh Tranquilo Eso, eso, eso... ¡Ah, eso es el humo Que ha vuelto loco al vampiro! Claro Uy, uy También me va a volver loco a mí Una chimenea Estamos en mi casa Y no la conozco, tío Normal Tienes una casa tan grande Eso lo hace a la gente rica, tío ¿Soy rico? ¿Es rico ya, que esqueleton? Tío, eres el rey de Halloween, tío Si no eres tú rico, ¿quién lo vas a hacer? El alcalde A no ser que sea un corrupto Bueno, bueno, bueno Mira, mira Los alcaldes... Golpes a la sociedad actual Los alcaldes son ricos Siendo corruptos o sin serlo ¿Eh? O sea, tienen un sueldo Me parece nada de especiable Pero claro No es suficiente nunca Nunca es bastante Ahí hay una cosa Abajo Eso Ah, es para otro lado Venga, hasta luego Bueno, a lo mejor luego lo necesitas Si vas al otro lado, ¿eh? Ya lo he pensado Bien trabajado, entonces Joder, macho Vaya control Luego dirías que me he quejo del control Pero observa esto Observa esto Estoy claramente por encima del muñeco Y no se subía Ahora sí, claro Tienes que tocarme los cojones ¿Eh? Caracol de mierda ¿Sabes de qué? ¿Lo ves? Uy, la, uy, la, uy, la Uy, la virgen Uy Míralo Te ayudo Pero mira Me vas de... Tengo que saltar dos veces para llegar aquí Claro Pero si es que no llegas con un salto, tío Pero si atravesaba al bicho Pero no Pero tus piernas no tocaban el caparazón ese bota a bota No, 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 no Voy a acenderlo otra vez Porque no creo que me dé tiempo Que te iba a decir una cosa ¿Te has dado cuenta que hemos abierto como tres temas de conversación en un segundo? ¿Como cuál? ¿Cuál? No me acuerdo Una era de los alcaldes Otra era una cosa que te estaba diciendo yo ¿Los alcaldes? Sí, no sé Bueno, da igual, no pasa nada No importa, somos así Somos dinámicos Sí, dinámicos ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Dinamismo? No Tiene un nombre Y se llama déficit de atención Mira El déficit de atención no existe Sí existe Porque sabes lo que es ¿Qué es? Dios ¿Cómo vas a llegar allí? ¿En serio? Tienes que hacer todo eso volando ¿En serio? Es imposible Hostia Tiene que haber una linterna Primero No, no, no Hazme caso, hazme caso Primero activa el fantasma Exacto ¿Para qué? Si ese fantasma es para Ese fantasma es para subir Ah, vale ¿Y el otro? Había dos El otro es para subir arriba del todo Todo, todo Oh Bueno, el caso El tío que proclamó lo de déficit de atención Murió hace algún año O sea, hace Se descubrió toda la mentira Sí, sí Anda ya Te lo juro Y hizo una carta En la que confesaba Unos meses antes de morir Que había Que todo lo del déficit de atención Era mentira Y era un acuerdo con las farmacéuticas Para ganar pasta ¿En serio? No hay síndrome de déficit de atención ¿En serio? Pero, pero, pero Sí que es cierto Que hay gente que Que, que Rápido Hostia, había una cosa ahí para Uf ¿La has visto cayendo? Tienes que subir y darle cayendo, chaval ¡Oh, Dios mío! Tienes que hacer dos saltitos Y hablar Ni hablar jamás Vaya, vale Parece ser que unos Impulsan más que otros ¿O qué? No, quizá A lo mejor es que lo sueltas En el momento adecuado Pero sí que es cierto Y esto es verdad Que hay gente Que... Que sí, pero que no lo tienen Tantos niños como dicen Bueno, eso ya Es cosa del psicólogo Que se hace bajas mentales Oye, ¿por qué no sube? O no saltas bien, a lo mejor Oye, que no sube A lo mejor tienes que ir al otro lado Eso es Vamos a agarrarme Está haciendo una cosa Y yo qué sé Y de repente pasa un mosquito Y se entretene con el mosquito Tío, por ejemplo Hay gente que está estudiando, ¿no? Eso se llama estar vivo A mí me pasa Eso se llama estar vivo, macho ¿Eres? Sí No, tú tienes un poco De difícil de atención Bueno, ya está Joder, difícil de atención Es no estar concentrado O no Que lo has hecho Que lo has hecho Pero qué haces, tío Pues resbalarme No lo has visto Este gilipollas resbala Resbala Es una normal Mira, te voy a poner un ejemplo Para que tú veas Que tú tienes Deficit de atención, ¿eh? Por ejemplo En todos No en todos Pero en casi todos los juegos En los mapas Te pierdes Pero eso es porque tengo Un mal sentido De la orientación No, aparte de eso Aunque sea el mapa súper simple Aunque acabas de volver Por un sitio Del que acabas de pasar Pero eso es porque estoy grabando Mira, tío Yo he jugado contigo a videojuegos Sin grabar Y te pasa Uy, uy Así que a mí no vengas con tonterías Que yo no soy uno de tus amigotes, ¿eh? ¿Cómo que no? De tus amigotes En plan Madre, tío ¿No has escuchado nunca esa frase, tío? No Mi madre no dice exactamente Cosas de tío No has escuchado nunca Yo no soy uno de tus amigotes A mí no me hables así Que yo no soy uno de tus amigos No, de hecho eso suena más a A novia Que a madre Bueno, no sé A mí Yo eso lo escucho a mi madre Más que a mi novia Bueno, a mi novia nunca se lo he escuchado Oye, que no lo hablarán mal Viene por ti Yo soy un buen novio Soy cariñoso Tengo detalles Tengo detalles E incluso Le digo que la quiero ¿Qué es eso? Me llena de algo No sé Me lo acabo de inventar Pero ¿Qué está lloviendo? Oh, 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 oh Uf ¿Cómo odio esta nueva pistola rana, tío? Esta nueva pistola rara Rana, rana Wow Venga Joder, estoy hasta los cojones De los buzones Es que este juego, tío Flece tampoco Porque el Metroid Lo estuve hablando el otro día Con un amigo El Metroid ¿Oh, sí? ¿Con qué amigo? ¿Por qué no era yo? ¿Ya me estás sustituyendo? Bueno, ya estamos con los celos Ya El Metroid Que, que, que ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me han invertido los controles? Ha sido al tocar el humo Me he vuelto loco Anda Tienes que activar otra vez la cosa esa Joder Joder ¡Ah! ¡Ah, mierda! Eso pasa en más de un juego, tío Eso También me invierte el salto ¿En serio? ¡Hijo de puta! Oh, oh Ya que está tan confundido No, no, no Hostia, hostia Como ha vibrado el móvil Un terremoto Qué susto Bueno, no pasa nada Ahora, ahora contesta la llamada Mira, Jack se impacienta Igual que yo Tío, tío Pero activa la cosa esa, ¿no? Sí, pero habrá que ver a dónde ir primero Tío, por favor Te lo voy a pedir una vez más Apaga el móvil Tío No puedo Sí puedes No puedo porque hoy he quedado A una cita a la cual tú no quieres venir O sea, una cita Hemos quedado con unos colegas Y tú has dicho Ya, empezamos Yo soy demasiado guay como para ir a esas cosas, ¿sabes? Yo he dicho eso Tócate los cojones Bueno, lo has dicho, pero no quieres venir Dios, ¿qué pasa? Digo, que vamos a un sitio ¿Qué pasa? Que me muere Que me muere Que vamos a un sitio súper guay, ¿sabes? Sí, sí Como si vais a... Vamos a un restaurante asiático De carta libre ¿Sabes lo que significa eso? No Pues que tú tienes... Te dan una carta ¿Vale? Y tú pagas... Es como un buffet Pero no te sirves tú la comida Sino tú pides todo lo que quieras De lo que haya carta Asiático ¿Hay sushi? Sí, claro que hay sushi ¿Hay pez mantequilla? ¿Hay pez mantequilla? ¿Hay pez mantequilla? Sí ¡Pues voy! Hay comida japonesa Comida tailandesa Comida china No, no, no Yo quiero pez mantequilla Pregúntaselo a Jorge Voy a preguntar Espérate, ahora vengo Bueno, yo aquí sigo a lo mío Parece ser que voy a ir a un... A comer pez mantequilla Eh, yo tenía mis dudas con el sushi En serio Yo decía, pescado crudo Hasta que probé el pez mantequilla Que en realidad, según busqué por internet No es pez mantequilla lo que nos sirven aquí Pero me da igual como se llame Está igual de rico Eh, el mejor pescado muerto crudo que he comido en mi vida De verdad Si tenéis la oportunidad de probarlo Hacerlo Claro que este tipo de buffets son caros de cojones Así que no se puede comer todos los días ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Me cago en la leche y en los controles cambiados Me cago en... Vamos a ver Tranquilidad ¡Vamos! ¡Coño! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡Joder! Con energías renovadas Me ha dicho Jorge Estamos diciendo aquí nombres de colegas ¿Sabes? Y... Pero bueno Ya está Me ha dicho Jorge que no sabes el pez mantequilla Pues tío Ese es el único motivo por el que voy a... Bueno, ¿hay tempura? Vamos a ver tempura ahí en todos los lados Si puta tempura son verduras fritas con... Si sé que tempura... Te puedo hacer yo tempura aquí si quieres ahora No Tú me harías verduras rebozadas, no tempura ¡Uh! Mira Y con este punto guardado ¡Perfecto! ¡Acabamos el capítulo! ¡Hombre que sí! ¿Entonces te vas a venir a cenar al asiatico? Sí, sí, sí Pues ya está Mira chicos, genial ¿Qué ha pasado? Ah, creía que había una escena o algo No, no, no Se ha guardado Pues... Dejamos aquí pesadientes de navidad Y parece ser que... A ver, avanza A ver si hay algo interesante ¡Hay un jefe! ¡Puedo ser el siguiente capítulo! ¡No os lo podéis perder! ¡Hijo de puta! Te acaba de meter la señal por el culo